hola amigas cómo están en esta linda tarde porque son tardes te quiero mostrar esta compra que realice aquí en esta tienda este hoy 25 de enero del 19 y está la fecha te quiero mostrar los productos que me encontré en la tienda con un 75 por ciento de descuento porque porque la van a cerrar ya casi casi la cierran y pues no se van más arriba más que el 75 por ciento este me encontré estas loncheritas para guardar lo caliente o lo helado para las dos cosas sirven están a 699 precio regular y me costaron a un dólar y 74 cada una las compré porque yo ya había comprado allí mismo en esa tienda una y me gustaron bastante mantiene la comida caliente por buen rato y lo helado por buen rato así es de que me compré dos estas cositas que ves aquí están por 50 centavos cada uno por 50 centavos me quedó cada uno y pues miren por la noche se mira muy bonito estos me quedaron a un dólar ok esta pelotita que ves aquí me quedó me quedó a ver dejen ver para no echarle mentiras porque por 74 centavos ok por 74 centavos y miren cuando prende miren que bonita se ve se fijan que bonita no tengo niñas pero para mis perritos si les va a gustar ellos juegan con las pelotas les gusta jugar con las pelotas estos labels también me quedaron a 74 centavos esto los voy a utilizar como para ponerle nombre a algún folder de mis cupones y pues creo que quedaron a buen precio y cuestan 35 centavos y no más hay 35 labels ya te iba a decir 35 centavos pero con el 75% me quedaron a 74 estos que ves aquí esas letritas valían a ver dejen ver 7.99 son letritas para pegarlas como stickers algo así más o menos este pues como quiero hacer un cartón con cupón y más con maria sb quiero poner algunas fotos de las que he tomado de mis cupones y pues ustedes saben algo bonito y las compré y también hace una semana me compré otras déjenme las encuentro para mostrárselas y disculpen esa movidera y aquí están las otras también con un 75% pero esto ya no me acuerdo cuánto me costó pero pues se va a ver bonito ¿verdad? a ver cuál de las dos le pongo a ver díganme ustedes cuál de las dos usaré a ver a ver díganme quiero opiniones luego les voy a mostrar el proyecto que quiero hacer bueno por todo esto me tocó pagar nueve ochenta y cuatro ok nueve con ochenta y cuatro como ven por todos los productos creo que quedaron a buen precio porque se necesitan las loncheras los stickers los voy a ocupar y lo que más me encantó que mis perritos van a jugar bien suave con su pelota como ven y para la semana que viene estas van a ser las especiales que va a haber algo así me dijo la tienen esta va a ser compra cuarenta y te dan veinte dolares ok en un bonus cash y quien tenga el cupón de tres dolares del smart source pues ojalá que sí y que todavía sirvan porque yo ya no tengo así es de que me fregué ok bueno ojalá que en el P&G llegue de tres dolares ¿verdad? porque yo voy al correo y me los encuentro gratis, gratis, gratis ok pues me despido de ustedes y hasta la próxima compañía Andi más con María S.B. y discúlpenme si me oyen mormada porque me estoy enfermando muy feo de la gripa me dolen mi cabeza y mi pecho así es de que si me quieren dar un remedio denmelo muchachonas ok hasta la próxima